Esta es vuestra casa, así que podéis, pues, porque sea mi casa, lo que queráis, hacer lo que queráis, los manos de pie, sentado a llorar y bailar, pintar, cantar, sobre todo, sobre todo, disfrutando de esta noche. Gracias a Raúl por haber venido. Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro me decidí a atacar. Y yo te dije, nena, dame un beso, tú contestaste que no. Empezamos mal y yo que creí que esto era un buen plan. Hoy no me levanto, estoy que no ando. Hoy me quedo en casa, guardando la cama. Hay que ir a trabajar, no me da la gana. Me emplearé las piernas, me emplearé los brazos, me emplearé los ojos, me emplearé las manos. Un amor por ocultar. Aunque en cueros no hay donde esconderlo. Mira lo mírate y mírate. Que ya son bones, hombre y mujer, que se hacen la cama, en la que se abro con tu herana, Prefiero mirar, y los pelos no perdonan, ni al lado ni a las alas, ni a las alas, y llorar, y llorar, y llorar por él, y esperar, y esperar, y esperar de qué. En la orilla que vuelva, Miguel, entró y viste toda pasión, sin dar ninguna clase de razón, porque sabías que yo no haría caso alguno de la precaución. ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!